La violencia se aprende, pero la no violencia también. Colombia, país que ha sufrido la violencia por más de 50 años, busca por todos los medios de lograr terminar con este cajero. Colombia, de gente cálida, amable y alegre, sabe que son más los buenos que los que no lo son. Colombia participa en actividades mundiales en busca de la paz y de la no violencia. Así vemos que entre el 2009 y el 2010 hace parte de la primera marcha mundial por la paz y la no violencia. En el 2018 hace parte de la primera marcha suramericana por la paz y la no violencia. Entre el 2019 y el 2020 hace parte de la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Y también participará en la tercera marcha mundial y en la segunda marcha suramericana en el 2023.